Pascua, jueves de la quinta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 17 de la segunda parte del segundo libro. El autor nos está hablando de la importancia de la obediencia como parte de nuestra reforma de vida, si queremos, de verdad, seguir a Dios y ser agradables a Él. Después de hablarnos de los grados de obediencia, ha alcanzado el más alto de esos grados, para el cual, indudablemente, se requerirá otra virtud, la virtud de la paciencia. Para alcanzar este último grado de obediencia, aprovecha mucho la última virtud que al principio de este capítulo propusimos, que es la paciencia en los trabajos que nuestro piadoso Padre muchas veces nos envía, así para nuestro ejercicio, como para materia de merecimiento, a la cual paciencia nos convida Salomón en sus proverbios diciendo, Hijo mío, no deseches la disciplina y castigo del Señor, ni desmayes cuando eres castigado de Él, porque los que Él ama castiga, y huelga con ellos como Padre con sus hijos. La cual sentencia prosigue y declara muy por extenso el apóstol en la carta que escribe a los hebreos, exhortándolos a paciencia por estas palabras, Perseverad, hermanos, en la disciplina y castigo paternal de Dios, considerando que Él, en esto, os trata como a hijos. Porque qué hijo hay que no sea castigado de su Padre? Porque si carecéis de este castigo por el cual han pasado todos los hijos de Dios, síguese que sois hijos de otro Padre y no de Dios. Acordaos que nuestros padres carnales nos castigaban y enseñaban, a los cuales teníamos reverencia, pues no será más razón que obedezcamos al Padre de los Espíritus para que vivamos. Todas estas palabras nos dan claramente a entender cómo el oficio de padres es castigar y enmendar a sus hijos, y así el de los buenos hijos ha de ser a bajar humildemente la cabeza y tener aquel castigo por grandísimo beneficio, por testimonio de amor y corazón paternal. Esto nos enseñó con su ejemplo el unigénito Hijo del Eterno Padre, cuando, queriendo a San Pedro librarlo de la muerte, dijo, El cáliz que me dio mi Padre, ¿no quieres que beba? Como si dijera, Si este cáliz viniera por otra mano, tuviera algún color de contradecirlo, mas viniendo por mano de un tal Padre que tan bien sabe y puede y quiere ayudar a los que tiene por hijos, ¿cómo no se beberá tal cáliz cerrados los ojos, sin querer saber más de que viene por él? Mas con todo esto, hay algunos que en tiempo de paz están, a su parecer, sujetos a este Padre y conformes en todo con su voluntad, los cuales en el tiempo de la adversidad desmayan y dan bien a entender que era falsa y engañosa aquella conformidad, pues al tiempo del menester la perdieron. Como hacen los hombres pusilánimes y cobardes, que en tiempo de paz muestran grande ánimo, mas al tiempo de la pelea pierden el corazón y las armas. Y pues los combates y tribulaciones de esta vida son tan continuos, será bien armar a los tales con espirituales armas de las cuales se puedan ayudar en los tales tiempos. Pues para esto, primeramente puedes considerar que no igualan los trabajos de esta vida con la grandeza de la gloria que por ello se alcanza. Porque tanta es la alegría de aquella luz eterna que, aunque no pudiésemos gozar de ella más que por una sola hora, deberíamos abrazar de buena gana todos los trabajos y despreciar todos los contentamientos del mundo por ella. Porque, como dice el apóstol, el trabajo momentáneo y liviano de nuestra tribulación es materia de un inestimable peso de gloria que por él se nos da en el cielo. Considera también que las cosas prósperas muchas veces estragan el corazón con soberbia y las adversas, por el contrario, le purifican con el dolor. En aquellas se levanta el corazón, en estas, aunque esté levantado, se humilla. En aquellas se olvida el hombre de sí mismo y en estas ordinariamente se acuerda de Dios. Por aquellas muchas veces las buenas obras hechas se pierden. Por estas, las culpas cometidas en muchos años se limpian y el ánima se conserva para no caer en otras. Y si por ventura te aprietan algunas enfermedades, debes de presuponer que muchas veces, entendiendo a nuestro Señor los males que haríamos teniendo salud, nos corta las alas y nos inhabilita para ellos con la enfermedad. Y mucho más nos importa estar así quebrantados con la dolencia que perseverar sanos en nuestra malicia. Pues más vale, como el mismo Señor dice, entrar en la vida eterna a cojo o manco que con dos pies y dos manos ser echados en los fuegos eternos. Porque claro está que nuestro misericordioso Señor no se deleita con nuestros tormentos, más huelga de curar nuestras enfermedades con medicinas contrarias, para que los que adolecimos con deleites, convalescamos con dolores, y los que caímos cometiendo cosas ilícitas, nos levantemos careciendo aún de las lícitas. Por donde entenderás cómo aquella soberana bondad se aira en este mundo por no airarse en el otro, y por eso ahora misericordiosamente usa de rigor porque después no tome justa venganza. Porque como dice San Jerónimo, muy grande ira es no airarse Dios contra los pecadores, y así quien no quisiere aquí ser azotado con los hijos será en el infierno condenado con los demonios. Por lo cual, con mucha razón exclama San Bernardo diciendo, Señor, aquí me quema, aquí me cauteriza para que en el otro me perdones. En esto pues, verás con cuánta diligencia mira por ti el Criador de todas las cosas, pues no te deja de la mano ni te suelta la rienda para cumplir los malos deseos. Los médicos del cuerpo fácilmente conceden a los desahuciados todo lo que desean, mas al que tiene remedio, danle dieta y mándanle que se refrene de todo lo que le pueda dañar. Los padres, otros sí, quitan a los hijos traviesos el dinero con que juegan, a los cuales después dejan toda su hacienda. Lo mismo pues hace también en su manera con nosotros aquel soberano médico de nuestras ánimas y aquel que es Padre sobre todos los padres. y el trabajo de los padres.